Primera serie de la noche en la cuerda al piloto rectificación es Alberti Claudio Roth con Axel Garabán, con Beto Calahorra y con Sebastián Burgos el piloto Álvarez Neumáticos Allá llega Calvo, Rubén Chacón, Gustavo Manzotti, Aucine se va a alargar, largaron Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli Buena largada de Garabán por afuera el ruso Roth, hace prevalecer la cuerda, sale Roth, sale Se va a Burgos metiéndose en la segunda ubicación, se chapea Calahorra con Garabán que queda cuarto, el Beto es el tercero, va a Burgos a buscarlo a Claudio Roth como en la fecha pasada el Cheva quiere dar cuenta de su compañero de equipo Pasa el ruso, pasa Sebastián Burgos, va a Calahorra con Garabán Con Marcelo, Aucine en la quinta ubicación, después el ruso Jacobi, Calvo el puntero en la recta opuesta Boche, técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias No se quieren pasar de acelerador, dosifican para entrar en la 3-4, sale prolijo Claudio Roth a la recta en la instituciones, pasa el ruso, pasa a Burgos, ahí está Calahorra con Garabán Aucine que ya se deshizo de Calvo más atrás, Jacobi, cerrando Manzotti la fila india que se empieza a enfriar la lucha, está por la tercera ubicación ya que Garabán No tiene entre ceja y ceja a Calahorra, pero por ahora no puede N distribución es todo para tu construcción, para el más amplio son y al mejor precio Deja la curva bolletería, Claudio Roth hace lo mismo, Burgos Allá va Calahorra que ahora hizo diferencia sobre Garabán Este la tiene sobre Aucine, este sobre Calvo, semitrompo de Jacobi que lo puede sacar y el ruso entra en la última vuelta de carrera, para un gran candidato que siempre tendrá esta categoría como es Roth para otro candidato, como es Sebastián Burgos que le sigue el ritmo buscando el tiempo, el tercero es Calahorra, viene el ruso, viene el piloto rectificación y le salve a ti, va a ganar, ¡Ganó! ¡Ganó Claudio Roth, segundo Burgos! ¡Ganó Claudio Roth, segundo Burgos! ¡Ganó Claudio Roth, segundo Burgos! ¡Ganó Claudio Roth, segundo Burgos!